Este tema, a estas alturas, todavía falta para cumplir el primer mes de gobierno, queda siempre como una proyección hacia adelante de lo que pretendemos hacer. Este tema, obviamente, se articula al programa de gobierno que fue votado por la mayoría del pueblo colombiano, que tenía un capítulo específico alrededor de este tema que nos convoca aquí, que quiero repasar un poco y mirar en estos días en que hemos avanzado. Bueno, el país, desde hace cinco siglos, cuando llegaron muy cerca de aquí por primera vez los españoles, cambió su estructura económica, fundamentalmente alrededor de la posesión de la tierra. La tierra, desde entonces, se convirtió en un símbolo de poder. Desde entonces no se ha podido superar ese estigma, esa marca muy premoderna, casi feudal. Se combinó el feudalismo con el esclavismo, esta ciudad fue testigo. A él le pasa una sociedad que articula feudalismo y esclavismo. No es muy positivo lo que se puede generar de ese tipo de articulación económica, pero esa fue la colonia española en este territorio. No fuimos los únicos, casi toda América, incluyó los Estados Unidos a propósito. Sin el feudalismo también articularon el esclavismo, que fue realmente construido desde Europa en una de las peores salvajadas contra la humanidad. Desde allí, y a diferencia de los demás países que fueron sufriendo sus procesos políticos de ruptura con ese pasado, muchas veces violentos, Colombia se quedó anclado en ese tipo de estructura, de mentalidad incluso, y uno de los ejes que sobreviven es precisamente una de las tenencias de la tierra más atrasadas de la humanidad actual. Un índice Gini pavoroso, casi ni mencionado, el más alto del mundo en términos de propiedad de la tierra, de posesión de la tierra. Un campo desocupado, casi que a la fuerza. Unas tierras fértiles que no producen por millones de hectáreas cuando la humanidad tiene hambre y cuando la sociedad colombiana tiene hambre. Un almendrón, como lo llamaba un pensador colombiano liberal, que irradia el conjunto de problemas que hoy nos anegan, que hoy nos ahogan en violencia. El narcotráfico tiene una raíz en ese tipo de estructura. De hecho, el narcotráfico contemporáneo ha profundizado lo que los españoles no pudieron hacer, la concentración de la posesión de la tierra fértil del país a unos niveles que son absurdos, que son espantosos, pero que a nosotros nos parecen normales. Es más, creemos que eso es el capitalismo, eso no es el capitalismo. Todo país que se haya desarrollado industrialmente desde hace dos siglos, tres siglos, algunos un poco más recientemente, como Corea, que siempre pongo de ejemplo, porque allí fuimos a pelear, siguiendo a los compañeros norteamericanos aquí presentes. Siempre comenzaron sus procesos de industrialización por una reforma del agro, que en términos históricos consistía en salir del feudalismo y ver la tierra como un factor de producción, no de poder, como un instrumento de la producción. Algunos, la inmensa mayoría de una manera democrática, no es sino sobrevolar Francia y ver cómo es su paisaje rural construido por los seres humanos en los últimos siglos. Y ustedes verán como una especie de cancha de ajedrez enorme, bonita, se ve un poco artificial para mi gusto, pero esa cancha de ajedrez no es más sino igualdad. Igualdad frente a la posesión de la tierra. Lo mismo se puede ver si se sobrevuela Estados Unidos, aunque ha tenido transformaciones más recientes en su agricultura. El farmer, se llama, ¿cómo se...? El farmer es básicamente el producto de una repartición igualitaria de la tierra entre blancos. En Corea se hizo lo mismo más recientemente, y por eso lo pongo de ejemplo, que es más contemporáneo con nosotros. Y siempre pongo la estadística, cuando nosotros fuimos a pelear a Corea, algunos sobreviven, 180 veteranos de Corea de 5 mil, todos los demás murieron, algunos allá. Nosotros éramos muchísimo, no, muchísimo, dos veces más ricos de los coreanos. Creíamos que éramos los salvadores de Corea. Y hoy, 70 años después, somos seis veces más pobres que Corea. Los niveles de escolaridad coreana incluso superan los de los Estados Unidos. Si uno mide, en promedio, todo ciudadano coreano, toda ciudadana coreana puede haber acabado su universidad, como llamamos aquí el pregrado, y tiene especialización. En promedio. Esa figura para nosotros solo es una propiedad de una élite minoritaria de la población colombiana. Y eso pasó en 70 años cuando, de ser dos veces más ricos nosotros, ellos son seis veces más ricos. Siempre me pregunto, ¿qué hicieron bien ellos y qué hicimos mal nosotros? Si uno coge un libro, que ahora encuentro que lo publicó el Fondo de Cultura Económica en español, o sea, que es asequible sobre la historia económica de Corea, reciente, el libro comienza con un primer capítulo. Y es un libro hecho por escritores economistas coreanos neoliberales. Comienza el primer capítulo, Reforma Agraria. Los coreanos hicieron una reforma agraria tan radical de la mano de los Estados Unidos en esa época, como la que hizo Mao, su vecino y contemporáneo en esa época en China, popular. Ambos países se industrializaron, como se industrializó Francia, como se industrializó los Estados Unidos. El requisito de cierta igualdad para la industrialización y el desarrollo económico parece ser una ley de las sociedades que nosotros desconocemos. Nosotros, en cambio, en todo el proceso político vivido en estos dos siglos de vida republicana, a pesar de habernos liberado de los españoles, nos nos liberamos de su mentalidad. Y mantenemos hoy, en el siglo XXI, casi un cuarto del siglo pasado, del XXI, una tenencia de la tierra que, incluso a los duques y condesas de aquella época y marqueses de la colonia española, les encantaría haber tenido por el enorme grado de concentración de la tierra. Tierra que sigue siendo inmensamente improductiva. Un país que tiene 22 millones de hectáreas fértiles, dentro de nuestra frontera agraria, está quemando la selva. Y tiene a sus campesinos, la mayor parte de la población rural, en dos millones de hectáreas. ¿Quién no va a sacar como conclusión que de una circunstancia así, pues lo único que puede salir es violencia, guerra, antidemocracia y narcotráfico? Bueno, esa estructura de desigualdad se puede reproducir paradójicamente con la banda ancha. Alguien diría, no, y algunos jóvenes, cuando yo era congresista, jóvenes de los ministerios de aquella época, me decían así, fresco, Petro, no se preocupe porque estas nuevas tecnologías de la sociedad en red van a destruir esa heredad premoderna de la estructura absolutamente desigual de la tierra en Colombia. Pasados ya algunos años, yo creo que incluso estas tecnologías de lo que llaman la sociedad en red pueden esprofundizar la desigualdad en Colombia. Porque la banda ancha viene a ser una tierra virtual. Igual que tenemos una tierra física, ahora tenemos una tierra virtual. Y hay, por lo menos para el caso colombiano, unos indicadores que nos muestran que es más desigual el acceso a la banda ancha, es decir, a la tierra virtual, que la tierra real. Estamos profundizando la desigualdad. Quizás ahora no nos parezca muy importante saber que se puede tener una banda ancha, incluso con las calidades y estándares internacionales, en ciertas áreas geográficas de las grandes ciudades de Colombia. Supongo que en este auditorio lo habrá. Pero cualquiera que recorre el país se da cuenta que no es sino recorrer quizás 10 kilómetros a la redonda ya tienes problemas de conectividad. Que la conectividad no se mide por el número de celulares que tengamos en Colombia. Ese es un espejismo. Casi similar al de aquella época, hace cinco siglos. Claro, se puede tener un celular 5G. Cuando fui alcalde de Bogotá, el principal móvil del robo de celulares, que era el principal delito en Bogotá, y extendido, es decir, que afectaba un porcentaje alto, casi el 30% de la población bogotana, era de jóvenes queriendo regalarle un celular de alta gama a la novia. Lo descubrimos a través de las encuestas que hicimos directamente con el mundo de los parches y las pandillas, con 10 mil de ellos en el programa Jóvenes en Paz en Bogotá. Pero había red suficiente para usar ese celular de alta gama en los barrios del sur de Bogotá. Aún hoy no la hay. Y es Bogotá la capital. Saúl Catán fue aquí protagonista de este proceso de extender la fibra óptica, que creo que es el mayor esfuerzo, eso lo pongo en competencia, si alguien me demuestra lo contrario. El mayor esfuerzo de extensión de fibra óptica en millones de personas, la mitad de la ciudad de Bogotá, tres millones y medio se alcanzó más o menos, a pasar la fibra óptica por las calles. De ahí a entrar a las casas, creo que el programa se suspendió, y de ahí, de donde yo vivo ahora, hacia el sur, no se extendió nada de fibra óptica. Porque la empresa ETV no podía hacer una inversión con sus fondos de endeudamiento, hechos en pesos, precisamente con bonos en Wall Street, en Nueva York, con la tasa más baja que se ha alcanzado en la historia de Bogotá, en una población que no tiene los ingresos suficientes para conectarse y pagar con rentabilidad a una empresa que, siendo pública, igualmente actúa con criterios de rentabilidad. Y fue en Bogotá. ¿Cómo será en el país? Me puse a hacer un ejercicio, un poco, porque me criticaron en el programa, el que hubiera puesto la solución satelital, y muchos expertos lo criticaron. Entonces yo dije, no, pues lo que yo conozco es la fibra óptica, la más confiable, la mejor. Cambiamos ETV, la volvimos, ¿cómo era que llamaba eso? Cuatro Play, se llamaba. Muy chévere. Y encontramos la ciudad con hilo de cobre, era lo único que tenía, quebrada, vueltanada, sin opciones, con teléfonos fijos en las casas. Y la volvimos Cuatro Play. Obviamente eso no llenó a los titulares de los medios de comunicación, pero Cuatro Play. Y era que teníamos televisión de alta definición, telefonía móvil, fibra óptica, para poder garantizar, sobre todo la televisión de alta definición, etc. Internet. Pero, ¿para quiénes? Para la parte más rica de la ciudad. Bogotá lo permitía por sus niveles de densidad poblacional, etc. Era relativamente fácil. Pero, ¿cómo hacemos con Colombia? ¿Cómo hacemos con la altillanura, y con el chocó, y con el litoral pacífico, y con los indígenas guayú, en las guajiras, y con los campesinos empobrecidos en el Caribe, o sembrando coca en la selva amazónica, o en las selvas del chocó biogeográfico? ¿Cómo hacemos con la mayoría de la juventud colombiana? Que de esto sabe, porque la población más afectada en el fondo, es la juventud que ha nacido en medio de día, de estas tecnologías. ¿Cómo hacemos con esa juventud, si ni siquiera logra entrar a la educación superior en su mayoría? ¿Y en sus lugares, si son rurales, no tiene conectividad? 5.000 personas de Medellín, podrán estudiar inglés gratis, a través de la plataforma English.Works del SENA. El programa, cuenta con 10 niveles, que van desde A1 hasta B1. Las inscripciones, estarán abiertas durante el mes de septiembre. La formación, comenzará en el último trimestre, de este año, con la posibilidad, de que los usuarios, sigan su ruta de inglés en el SENA, durante el año 2023. La Alcaldía de Medellín, junto con el SENA, acabamos de lanzar, más de 5.000 CUPs, para que aprendas, un segundo idioma. En este caso, será profesionalizar, mucho más el inglés, donde vamos a llegar, a niveles A1, B2, donde gratuitamente, puedes ingresar, en la plataforma de Sofía, en la página del SENA, podrás inscribirte, son 5.000 CUPs abiertos, para todos los ciudadanos de Medellín, así que no desaproveches, esta oportunidad, es una gran estrategia, para hacer de Medellín Valle, el software, profesionalizar, nuestra segunda lengua, es vital, para la competitividad, de la ciudad. Hola, bienvenidos, al tercer canal, síganme, en más de un año de creación, hemos podido acercarnos, cada vez más, a la Colombia profunda, gracias, y poder acompañar, el sentimiento popular, de una generación, que quiere que la dignidad, se vuelva costumbre, ustedes, los seguidores, del tercer canal, son la razón, por la cual, nosotros, podemos seguir realizando, nuestro trabajo, día a día, gracias, a sus aportes, a nuestras niñas, Neki, y David Plata, podremos seguir, llegándole a millones, de colombianos, la información, de nuestra agenda alternativa, y recuerden, suscribirse, a nuestro canal de YouTube, para recibir, todas las notificaciones, de nuestros contenidos, somos, el tercer canal, la voz, de los que no tienen voz, búscanos en YouTube, selecciona tu video favorito, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, de notificaciones, Puedes donar fácilmente, para que continuemos, con nuestro trabajo, somos el tercer canal, la voz, de los que no tienen voz,